Pa' daré una fortuna, pa' poderte mirar Solo quiero un momento, pa' poderte contar Lo que me ha pasado, desde que no estás Todo ha cambiado, ya nada es igual Me extraño Darte las buenas noches, la tele juntos ver Que llegue de la escuela, prepares de comer Aunque viva mil años, nunca voy a entender Pues esta herida abierta, siempre me va a doler Tú ya no estás, de lejos me cuidarás Contigo el cielo brilla más En alguna estrella me encontraré con ella Llevo primero, conoció el sol, debe estar esperando feliz a que llegue Yo vuelo ligero, guardo su amor, me mantiene en pie cuando todo se ve peor Solo la vida sabe que no sale poco, todo pasa por algo y tendrá sus razones A veces siento como que escucho tu voz, cuando estoy en el cuarto escuchando canciones Estoy llorando desde el día que te perdí, me preguntan no quiero dar explicaciones Porque la gente tiene que ser toda así, no les importa como estén tus emociones Aunque viva mil años, nunca voy a entender Pues esta herida abierta, siempre me va a doler Tú ya no estás, de lejos me cuidarás Contigo el cielo brilla más En alguna estrella me encontraré con ella Contigo el cielo brilla más Contigo el cielo brilla más